Ay, ay, ay Ay, qué dolor, ay, ay, ay Qué dolor Me duele el zunguito por tu amor Me duele el zunguito por tu amor En mi chocita donde me crié Besos y abrazos a mi longa Madrugadito sin saber por qué Se casó mi longa y se fue Madrugadito sin saber por qué Se casó mi longa y se fue Ay, 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 qué dolor Me duele el zunguito por tu amor Ay, 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 qué dolor Me duele el zunguito por tu amor Qué bonito que se goza, vea Ay, qué rico Todo el mundo con las palmitas de arriba Con mucha alegría Con mucha alegría Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué dolor Me duele el zunguito por tu amor Me duele el zunguito por tu amor En mi chocita donde me crié Besos y abrazos a mi longa Madrugadito sin saber por qué Se casó mi longa y se fue Madrugadito sin saber por qué Se casó mi longa y se fue Ay, 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 qué dolor Me duele el zunguito por tu amor Ay, 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 qué dolor Me duele el zunguito por tu amor Ay, 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 qué dolor